La majestuosidad del monte Everest Hoy a 9.000 metros de altura y otro equipo intentará lo mismo mañana En la expedición de hoy hay 3 hombres y 3 mujeres Su líder es el norteamericano Gene White Tiger Uno de los miembros, una mujer enfermó de embolia pulmonar Debió abandonar la expedición y se está recuperando en los Estados Unidos Gracias por ver el video